Buenas tardes licenciado Buenas tardes Mirza Un saludo Ale Buenas tardes compañeras Buenas tardes licenciado Espero que estén todos bien Buenas tardes licenciado Gracias, mucho gusto De sus exámenes de su primer parcial Creo que todavía les falta uno mañana Si no estoy mal, ¿verdad? Buenas tardes licenciado Buenas tardes Disculpe con una consulta Y el viernes también Viernes todavía Yo creí que mañana termina Nos faltan tres Nos faltan tres ¿Cómo va la programación entonces ahora? Según yo ya habían salido Ayer habían terminado el cuarto Y mañana el quinto Lo que pasa es que hay unos extemporáneos Y uno que no se pudo realizar La fecha que era por problemas En la plataforma que lo corrieron Para el viernes Entonces relativamente según el calendario Mañana terminábamos Pero como Le vuelvo a repetir Hubo una plataforma Que no nos permitió examinar Entonces No la van a hacer ahorita el viernes Y el extemporáneo Entonces por eso es que Para algunos hay tres Y para otros hay dos Ah ya ya Está bien Gracias don Juan Carlos Y aprovechando Que dijeron extemporáneos ¿Alguno no se pudo examinar? ¿Se harán ustedes? Licenciado Disculpe Una consulta Fíjese que tuve problemas Al momento de entregarme examen Porque No podía subir los archivos De hecho No se los envié Se los mandé nada más Por correo Pero A todo eso Ya había perdido tiempo No sé si me cuenta El examen Me detrás Hace como diez minutos Se mandé fuera de tiempo No hubo plataformas aún Entonces Ya cuando las vea Ya les puedo decir Ahí que Y lo que vamos a A realizar Pero ahorita Si no No les podría decir Cómo Cómo estamos en ese tema Ah muy bien Gracias licenciado Está bien Jacqueline Me levanta la mano ¿Qué manda? Sí licenciado Buenas tardes Una consulta Fíjese que Yo igual tuve problemas El examen lo mandé bien Y todo Pero A la hora de enviar La tarea Por error Sí le envié una Pero la otra La metí por error Por los nervios De plano Y luego se la volví a enviar Pero de forma correcta Y le envié correo también Solo para que lo tome en consideración Eran los puros nervios Del examen Envié una tarea correcta Y la otra Por error Le metí otro archivo Y después me di cuenta Pero ya era tarde Mi nombre es Jacqueline Mayen Muy bien Yo creo que Voy a ver si el fin de semana Logro ya Ya subir las notas preliminares Y en base a eso Pues ustedes Me van haciendo Sus observaciones Para ver si Alguno me hubiera faltado De ponerle su Su nota completa O en este caso Pues de Que me lo hayan mandado No a la plataforma Sino al correo Posteriormente Entonces pues Me van diciendo ustedes Así pues nos vamos Guiando sobre ese tema Para no dejar pasar Pues ningún Ningún correo O ningún punteo De ninguna de las personas Y Vamos a ver Aquí me escribe Francisco Si no sale nota En la página ¿En qué página? Francisco Perdón Bueno Creo que no está Francisco Leonel Galvez Carrascosa Entonces Ingrid Me levanta la mano Buenas tardes Licenciado Yo igual Tuve ese problema De que no pude Subir los dos Los laboratorios Entonces me tocó Quedarle Al archivo De que no No los había realizado Y enviar el examen Por lo mismo Por el tiempo Para no atrasarme En el tiempo Y no los envié Pero sí los realicé Entonces No sé Estaba con esa pena Porque sí Los realicé Igual que en el que Vía pedió Seca en grupo Y el que era Individual Y si ya se los había Subido a la plataforma Entonces eso Lo de ser a mi duda Porque sí estaba Con la pena De que no me fueran A contar esos dos Laboratorios Bueno Y voy a tratar De cuando tenemos Esta sesión De empezar a revisar Las Las notas Y poderles Avanzar Con ese tema Y así pues ya Ya nos vamos Organizando Para irles Verificando O revisando Porque igual Recuerdo que en el examen Pues se hicieron Muchas bolas Muchas personas Que no podían Subir sus archivos O X o ya situación Entonces Mirza no me dejará Mentir ahí Que se nos complicó Un poquito El tema Pero ya Ya era algo Que se escapaba De mis posibilidades Ya era directamente Sí porque el examen Se lo vendía Bueno en mi caso Yo lo envié bien Lo único fue eso De que no pude Subir los archivos Pero si se Ajá De los ajuntos Muchas veces Porque es Muy pesado El archivo De hecho yo tuve Que configurar Dentro que ustedes Estaban en el examen Colocar más espacio Para que pudieran Subir los archivos Pero Vamos a ir viendo Despacito eso Para apoyarles Para que no se vean Ustedes afectados Francisco Creo que ya me volvió Escribir por acá Si no sale Nota en la página Se puede tomar Como extemporáneo En La de la U Programa curso Es que ya no me sirve El micrófono Todavía no sube Nota en la página Alguien no sale Yo tenía mi personal Pero el momento De subirlo Uno se subía Por ese motivo Se me tardía Bueno En el caso de Francisco Todavía no logro Entender bien Su Su pregunta Entonces Entiendo que Hay una plataforma De la facultad Donde se Van publicando Las notas Ahí no se ha publicado Ninguna en este momento Si es a eso A lo que se A lo que se refiere Porque si no No hay publicada Ninguna nota Porque aún no se han Calificado O bien No se han Hecho públicas Esas Esas notas Que se van llevando Hasta este momento Entonces Sigo con duda De si le estoy Respondiendo a su Pregunta Francisco O no Entonces Emily Pues Refiere a que Su parcial Lo hizo bien Pero al momento De subirlo Uno no se subía Por ese motivo Se me tardía Yo creo que Comprendo esas Esas partes La cuestión es De que no haya sido Más de media hora Del envío Porque también El sistema Pues se cierra La plataforma Y ya no deja Enviar Posteriormente Vamos a ir viendo Esa parte Y pues yo les voy Comentando Mirza me levanta la mano Y también Francisco Galvez Buenas noches Buenas tardes Licenciado Perdón Sí yo también Solo como usted nos dijo Que le recordáramos Yo también mandé Unos minutos tarde Al final sí se me fue El examen Pero le mandé Los dos documentos Por correo Entonces Yo le iba a preguntar No sería bueno De que de repente Le mandáramos un correíto Todos los que tuvimos Problemas Para que usted Se vaya avanzando En eso Para adelantar Pienso yo Tal vez Si me lo mando Pero dentro De un par de días Para que Porque si voy saliendo Ahorita Y limpiando Las bandejas De entrada De todo lo que tengo Para poder ver Ya los casos Específicos De ustedes Gracias licenciado Yo creo que les compartí Un correo específico Para que pudieran enviármelo Gracias licenciado Tal vez usted nos indica Qué día quiere que se lo enviamos Para que se lo manden Yo creería que tal vez Después de que salgan De su examen El viernes Para no No matrizar No La dirección de correo electrónico Al cual me pueden inscribir Para ver esos temas específicos Entonces igual Me colocan Su nombre Su clave Su número de carnet Y más o menos Me hacen una exposición De motivos De cuál es el caso Para poderlo Ir viendo Gracias licenciado Muy amable Perfecto Y sí Francisco Buenas tardes licenciado Ya conseguí teléfono Para poder comunicarme Mi duda era Si cuando usted suba las notas El punteo de alguien No sale ¿Se puede realizar Uno extemporáneo O no cuenta eso? Todo va a depender Igual de lo que Le informen En la coordinación Porque digamos El examen Exemporáneo No me lo solicitan a mí Sino que lo solicitan Ustedes A la coordinación Del semestre Y ahí tienen que tener Ustedes La certeza Si efectivamente Se examinaron O no Porque tienen que presentar Una nota Justificativa En el caso De que no se hubieran Examinado Entonces Es muy distinto Creo yo El tema De si usted Haciendo La incertidumbre O inseguridad De si llegó O no Su examen Porque O sea Hay dos temas Distintos Ya una cosa Es como le digo Que usted Lo haya enviado Tardillo Y que tenga La duda Si llegó O no Y otra cosa Es de que Efectivamente No lo haya hecho Entonces Si tendríamos Que ver El caso Específico Si al final Alguno No apareciera En esa situación Pero si ya Tendríamos que Que verlo Detenidamente ¿Verdad? Licenciado En el caso De que Supongamos Uno lo envió Tarde Y no le aparecen Si es lo ideal Es esperar Notas ¿Verdad? Porque ya Después de las notas Es que podemos solicitar El extemporáneo Sí Como le digo O sea Ahorita Estaríamos especulando Sobre si se envió O no se envió O sea Ya cuando se les publique Ahí la La nota preliminar Pues ustedes van a poder ver Si aparece su NSP Que no se hubieran presentado Entonces ahí Sí ya podemos ver El caso El caso concreto Entonces ya me escriben Ustedes Y me dicen Mire Yo no aparezco Y entonces verificar En el sistema Si efectivamente No apareció Porque no Hubo algún problema En la plataforma Y podamos Cotejarlo Con algún Medio de prueba Que ustedes puedan tener Porque también Hay personas Que a veces Se quieren pasar De listas Y no se hicieron El examen Y quieren Hacérselo Posteriormente Entonces Para esos casos Pues si ya Hacemos una prueba Distinta ¿Verdad? Regularmente Pues ya Nos conectamos Solo con la persona Y hacemos Hacemos un examen Oral De unas 10 Preguntas Para ir saliendo Del tema ¿Verdad? Para poder ir avanzando Entonces no sé Si hay alguna otra Pregunta Gracias licenciado Muy bien Bueno Yo creo que ya no hay Más preguntas Entonces Vamos a A iniciar La sesión De esta noche Y pues vamos a abordar Primero que nada Pues ya El punto 3 Del programa Del curso De Derecho Constitucional Para Pues irnos Acoplando Ya lo A lo que es La materia Previamente Y pues En este caso Pues es la La teoría De la constitución La que vamos A trabajar Y vamos a ir Conociendo un poco De todos Estos Antecedentes Primero que nada Pues para Comprender la teoría De la constitución Considero muy importante Que nos recordemos Un poco De lo que es La pirámide De Kelsen Una mera Famosita pirámide De Kelsen Que trate de Conseguirles Una versión Lo más Simple Posible Para que la podamos Ir comprendiendo Y posteriormente Pues ya vamos A ir viendo Qué es en sí La constitución Cuáles son estos Elementos de esta Y por qué es Tan Tan importante O sea ya En las sesiones Uno y dos Pues Básicamente Vimos lo que era El constitucionalismo El neoconstitucionalismo Como tal Entonces Si ustedes Observen En la En la diapositiva Pues básicamente Lo que establecemos Acá Es una jerarquía En este caso De las normas Primero pues Las constitucionales Que serían Como que las Las que están En la cúspide En lo más alto De todo El ordenamiento jurídico Guatemalteco Guatemalteco De esa cuenta Pues Ustedes pueden ver Que Está la constitución Política De la república De Guatemala Que Básicamente Infiere Lo que es El tema De la jerarquía Constitucional Del ordenamiento jurídico Guatemalteco Y también A la par Se encuentra En este caso Las normas De carácter Internacional Que estas van A poder Ingresar A nuestro Ordenamiento jurídico Básicamente A través De dos artículos Constitucionales Que en este caso Son los artículos 44 Y los artículos 46 Entonces De preferencia Me gustaría que A partir de esta fecha Pues ustedes ya puedan Tener siempre a mano Su Constitución Para poder ir Leyendo Estos artículos Y que ustedes Se vayan familiarizando Porque básicamente Digamos en estos El 44 Y el 46 Ya hablan De la preeminencia Del derecho internacional Y de cómo es que Estos entran Directamente Al Al sistema Guatemalteco Ya que son Normas En este caso De derechos humanos Entonces Pues La La forma De que ellas puedan Entrar Básicamente Es a través De estos Dos artículos Y Pues básicamente Aquí en esta Constitución Vamos a encontrar Nosotros Esa Esa Forma De poder Organizar Y de enviar Como decirles Hacia abajo Las órdenes A los diferentes Órganos Que nos tienen que ir Respetando Esa jerarquía Pero lógicamente La constitución O en este caso Lo que nos establece Esta pirámide Es que debemos Como que De ir Delegando Responsabilidades Entonces Sabemos de que La constitución Es la cabeza Pero va a tener Abajo Otros órganos Que son Los que van a ayudar A desarrollar Toda esa normativa En este caso Constitucional Y posteriormente Vamos a encontrar Nosotros Las normas De carácter Ordinario Es así pues Que vamos a encontrar Normas de carácter Ordinario Vamos a encontrar Normas de carácter Reglamentarias Y también vamos a encontrar Normas Individualizadas Entonces Básicamente Pues Todas estas Tienen que Existir Para poder Desarrollar Cier O complementar A veces Algunos artículos De la constitución Porque o sea La constitución No nos va a redactar Todo un procedimiento De cómo Llevar a cabo Cómo interpretar Un artículo Sino que Debe de irse haciendo A través de diferentes Normativos Jurídicos Que van a Ver por ejemplo El derecho civil El derecho penal El derecho mercantil Los derechos humanos El derecho De los pueblos indígenas Entre otros Entonces Es por eso La La importancia Y por ejemplo Si vemos acá Las normas De carácter Ordinaria Van a ser Las que van a ser En este caso Emanadas Por el organismo Legislativo Son los decretos Del Congreso De la República De Guatemala Los cuales Se van a publicar En un Un famoso diario No sé si ustedes Se recuerdan Cuál es ese diario El diario Centroamérica Centroamérica Exactamente Entonces Básicamente Es ahí Donde Nosotros vamos A ir encontrando Toda esta Toda esta situación Como tal Y Encontramos También Lo que son Las normas Reglamentarias Esas normas Si se dan cuenta Ustedes Pues son Los acuerdos Gubernativos Que en este caso Son dictados Por el presidente De la República De Guatemala Que en este caso Va a actuar A través de un consejo Que es el consejo De ministros O también Puede hacerse En otra forma Que en este caso Va a ser solamente Con el ministro Del ramo Entonces Por ejemplo Si es algo De índole De salud Va a ser El ministro De salud El que va A firmar Conjuntamente Con el presidente Entonces Ya va a ser El que va A refrendar Esta norma Gubernativa O sea Si Vamos a irnos Siempre Al ámbito De la competencia Que a cada uno Le corresponda Porque por ejemplo Estamos hablando De un tema De seguridad Nacional O No puede ser El ministro De salud O el ministro De educación El que lo tiene Que ver Sino que Tenía que ser El ministro De la defensa O bien Posiblemente El ministro De relaciones Exteriores O el ministro De gobernación Dependiendo Cuál es el caso Concreto Que se estuviera Analizando Entonces Pues básicamente Dentro de esas normas Reglamentarias También existen Acuerdos Ministeriales Que en este caso Van a ser Emitidos Por El organismo Ejecutivo En este caso Pues a los diferentes Ministros O ministerios Que existen Y también pueden Ser Digamos De algunas áreas En este caso Descentralizadas O que sean Autónomos Por ejemplo La Universidad De San Carlos La Contraloría General de Cuentas El Tribunal Supremo Electoral Las Municipalidades Los fideicomisos Etcétera Cada quien va a tener Sus normas Reglamentarias Y también vamos a encontrar Lo que se denominan Las normas Individualizadas Que esas nos van a permitir Por ejemplo Interpretar lo que son Las sentencias De la Corte De Constitucionalidad Sentencias de la Corte Suprema de Justicia Entonces Los Pactos Colectivos Que en este caso Pues van Aplicados Al derecho Laboral Entonces Pues sí Quería que más o menos Rompamos un poquito El hielo Con este análisis De lo que es La pirámide De Kelsen Para que Sepamos por qué Es importante De que exista Una Una norma Que sea la que Les va a Proveer Al Derecho Guatemala De esta De esta Fuerza Como tal Entonces Igual Los voy a invitar A que puedan leerse Estos articulitos Que aparecen por acá Los relacionados A la Constitución Política Pues el 44 46 175 Y 278 Y dentro De las normas Ordinarias Pues puedan ver El 157 165 165 171 174 176 177 Y 180 Dentro de las reglamentarias El artículo 182 El 183 En este caso Pues ustedes Pueden leer todo el artículo Pero lo específico Sería El Inciso E Entonces también van a ver El artículo 82 El 100 El 253 El 170 Inciso B Y el 205 Entonces así también Las normas individualizadas Que aquí creo que Está un poquito Pequeñito Se los voy a Agrandar un poco más Sería El artículo 203 De la Constitución Política De la República De Guatemala Y aquí si ustedes Observan Ya hacemos un complemento De normas Que en este caso No solamente me estoy Apoyando yo De la Constitución Sino también Del artículo 141 De la Ley Del Organismo Judicial El artículo 43 De la Ley De Amparo Y Exhibición Personal Y también Un decreto Que es el 1 Guión 86 Así como Sentencias En este caso De la Corte Suprema De Justicia Y Un par de artículos Del Código Procesal Civil Y Mercantil Entonces Para que ustedes Se vayan dando Cuenta Cómo es que Estas se van Como que Sincronizando Dentro de De toda esta Pirámide Como tal No sé si tienen Alguna duda Hasta este momento No 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 licenciada Muchas gracias Muy bien Entonces pues Vamos a Hablar un poco Más Ya de lo que Es la Teoría De la De la Constitución Un momentito Que voy a Hacer Acá La La Luz De una Vez Bien La Teoría De la Constitución Pues Como dice Acá La 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 Explicación Va a Tener Por objeto Lo que Es el Estudio Entre Otros Temas De Qué Es En Sí Una Constitución O sea Cuáles Son sus Funciones Cuál Es su Estructura Cómo Se Encuentra Clasificada Esta Asimismo En Qué Consisten En Lo que Son Los Poderes Constituyentes Y También Los Poderes Constituidos Acá Vamos a Comprender Entonces Cuál Es Esa Supremacía De La Ley Por qué Decimos Que Es Una Norma Imperativa Y Por qué Tiene Una Legitimidad En Este Caso Constitucional O sea Por qué Se Va a Respetar Esa Jerarquía Constitucional También Vamos a Encontrar Acá Lo que Es La Interpretación Constitucional Cuáles Son Los Medios De Defensa ¿Se puede Reformar La Constitución Dentro De Esas Normas Pétreas Que Se Encuentran O Cuales Son Irreformables Por Ejemplo La Crisis Constitucional Que Se Puede Dar En Los Estados Especiales Que Son En Este Caso Estados De Excepción También El Tema De Los Tratados Internacionales Y La Constitución Propiamente Entonces En La Unidad 2 Se Recordarán Ustedes Que Nosotros Hablamos De Lo Que Era La Esencia De La Constitución En Este Caso Dijimos Que Era El Constitucionalismo En Este Caso Era Ese Sometimiento Del Estado Directamente Al Derecho Entonces El Constitucionalismo En Último Término Lo Que Procuraba Era Ese Imperio De La Voluntad General En La Organización Y También En La Conducción Del Estado Ya Que Pues Básicamente En La Que Es En Si Esa Teoría De La Constitución Entonces Hay un Autor Que Es Vidar Campos Que Él Básicamente Define De Una Manera Sencilla La Constitución Y Decía Que La Teoría De La Constitución Está Incorporada A Lo Que Es La Ciencia Política Y Lo Que Va A Ser Acá Es Procurar Ofrecer Un Encuadre Jurídico Del Estado Entonces Pues Básicamente Tenemos Que Comprender A La Constitución En Un Sentido Amplio También En Un Sentido Simple Sobre Cómo Es Que Esta Se Va Se Va Llevando A Cabo Entonces Si Hablamos De Una Constitución Podemos Comprender Que Es Una Ley Fundamental Que Va A Operar O Va A Estar Manifiesta Dentro De Un Estado O va Ser La M Ley Fundamental Para El Estado De México O Para El Estado De Rusia O El De La China O Cualquier Otro Cada Quien Va A Tener Su Propia Norma Su Propia Forma De Gobierno Como Como Tal Entonces En Este Documento Pues Se Va A Determinar Cual Va A Ser Esa Norma De O Esa Forma De Gobierno Cómo Es Que Este Va Estar Organizado Cuáles Van A Ser Sus Atribuciones Cuáles Van A Ser Las Garantías Constitucionales Que Se Van A Ofrecer Para El Estado Como Tal También Para Sus Ciudadanos Entonces Aquí Se Van A A Asegurar Esos Derechos Tanto Del Hombre Como Del Ciudadano Entonces Si Hablamos De De La Constitución En Un Sentido Simple Pues Podemos Establecer Que Este Significa El Poder Constituir O Bien También Podemos Hacer Alusión A Que Es La Esencia Y La Calidad De Una De Una Cosa Entonces En El Sentido Que Nos Interesa A Efecto De Nuestro Estudio Podemos Es aquel Que Va a Hacer Referencia A La Creación De Una Comunidad Política En Este Caso Que Va a Estar Sometida A Un Conjunto De Normas De Carácter En Este Caso Fundamental Que Vamos A Denominar Constitución Política Es decir Que Para Este Conjunto De Normas De Carácter Jurídico Puede Llamarse Constitución Debe Regir La Vida De Un Estado Debe De Forma De Protección A Las Mismas Es Aquí Donde Nace Lo Que Hemos Platicado De La Teoría De Los Frenos Y Contrapesos Debe Delimitar Los Poderes Para Que Pueda Existir Una Verdadera ¿Cómo Podríamos Decir? Una Verdadera Forma De Gobierno Donde No Haya Una Subordinación Entre Poderes Que Quiera Mandar Más Uno Que Otro Sino Que Existe Ese Ese Freno Y Ese Contrapeso Entonces Ahora Si lo Vemos Desde el Punto De Vista La Constitución Como En Un Sentido Amplio Pues Básicamente Acá Este Término Se Refiere Al Ser De Algo Es decir A Los Elementos Fundamentales Que Lo Forman Es decir A Su Origen Y Su Fundamento Entonces Pues El Sentido No Sugiere Un Accidente Una Circunstancia Sino Que Siempre Lo Va A Producir Esta Idea De Base O Ese Fundamento Y Su Organización Entonces Yo Creo Que En Toda La Carrera Van A Ir Viendo Muchas Veces Que Las Palabras Se Derivan Etimocológicamente De Algún Lugar De Alguna Forma Muchas Veces Es Del Latín Y En Este Caso Pues La Constitución La Vamos A Encontrar Que Se Deriva De La La De La Palabra Del Vocablo Constitucio O Conis Que Este Viene De Un Verbo Latino Que En Este Caso Es El Verbo Constituere Que Hace Referencia A Constitutuo Al As Al R Al Estitui Y Al Estitutum Esto Quiere Decir Pues Básicamente Que Se Forma De De Una Famosa Partícula Que Es El Cum Que Significa Con Y Del Verbo Estatuere O Estatuto Que Significa Poner Puede Significar Colocar Levantar Construir O Fundar Entonces Básicamente Es Un Si ya le Vamos dando Como que La Síntesis A esta Situación Una Constitución En un Sentido Político Jurídico Básicamente Va a ser Esa Fórmula De Reparto Del Poder Dentro De Una Determinada Comunidad Es Es decir Que Va a ser Una Atribución De Poderes En este Caso A quienes Gobiernan Y También De Derechos Que Son También Los Poderes En este Caso A los Gobernados Por lo Que Entonces Va a ser Al Tiempo El Derecho Constitucional De Amos Del Poder Y Del Derecho Constitucional De La Libertad Entonces La Constitución Va A Definir Qué Es Lo Público Y Qué Es Lo Privado Entonces Va a Establecer Cuál Es El Campo Del Estado Y Cuál Es El Campo De La Sociedad Va a Disponer Por ejemplo Entre sus Miembros Cuál Es Esa Relación De Autoridad Cuál Esa Relación De Convivencia Como Tal Y Podemos Establecer Entonces Que En Todo Ordenamiento Jurídico Van A Existir Dos Tipos De Normas En Este Caso Van A Ser Las Que Son Fundamento Del Estado Y Las Que Son Las Leyes Simples Entonces Esta Ley Que Es Fundamento Del Estado Es La Que Nosotros Conocemos En Este Caso Como Creen Ustedes Que La Conocemos Compañeros La Constitución Política Constitución Muy Bien Exactamente ¿Por qué Digo Esto? Porque Básicamente La Constitución Es Esa Base Jurídica Del Estado Entonces Por lo Mismo Es La De Más Alta Jerarquía O O Sea Que Va Esa Norma Superior Las Otras Van A Ser Llamadas Entonces Según Lo Que Vimos En La Pirámide De Kelsen Las Normas Ordinarias Porque Estas Se Origina De Una Norma Superior Las Otras Pues Básicamente También Se Van A Originar De Una Norma Superior Solo Que Están Un Nivel Abajo Estas Son Las Normas Reglamentarias Y Las Otras Son Las Normas Individuales Entonces También Se Van A Derivar De La Norma Superior Por Lo Tanto No Pueden Contradecirse Entre Estas No Puede Contradecir Una Norma Reglamentaria A Una Norma Ordinaria Y Una Norma Ordinaria No Puede Contradecir A La Constitución Entonces Vemos Pues Que La Constitución Tiene La Más Elevada Categoría Jurídica Y Ninguna Otra Ley O Precepto De Orden Ya Sea Moral Político Espiritual Social O Por Simple Costumbre Puede Estar Sobre Ella O En Este Caso Pues Contraria Alna Entonces No Se Si Me Doy A Entender Aquí En Esa Parte Si Todo Claro Licenciado Muy Bien Gracias Entonces Si Si Nos Vamos Dando Cuenta Pues Ya Dentro Del Tema De La Definición Pues Muchas Definiciones Podemos Encontrar Nosotros Sobre Sobre El Texto De Que Es Una Constitución Lo Único Que Para Poder Acercar Nosotros Más A A Una Aceptación De Lo Que Es Una Constitución Pues Considero Yo Importante Poder Tenemos que Recalcar Un Poco Estos Estos Elementos Que Ustedes Ven Que Es Que Una Constitución Va A Tender A Ser Una Ley Suprema Va A Organizar Jurídicamente A Un País Va A Regular Los Derechos Fundamentales De Sus Habitantes Va A Organizar La Estructura Y Funcionamiento Del Estado Y También Va A Establecer Los Medios De Su Defensa Entonces Ya Viendo Estos Elementos Pues Podemos Deducir Que La Constitución Es Esa Ley Suprema De Un Estado Que Lo Va Organizar En Este Caso Jurídicamente También Como Su Estructura Y También Su Funcionamiento Asimismo Va A Regular En Este Caso Los Derechos Fundamentales Y De Sus Habitantes Y Va A Establecer Los Mecanismos Para Su Defensa Entonces Entonces Con Estos Elementos Se Dieron Cuenta Que Ya Hicimos Una Definición Propia De Lo Que Es Constitución Entonces De Otro Punto De Vista Pues Podemos Decir Que Esa Ley Fundamental De Un Estado La Cual Va A Determinar Entonces Lo Que Es La Forma De Gobierno La Organización Las Atribuciones De Los Públicos Y Las Garantías Que En Este Caso Van A Asegurar Los Derechos Tanto Del Hombre Como De El Ciudadano Vamos A ver Acá Me Decía Manuel Que No Se Escuchaba En Mi Exposición Pero No Sé Si Si Tienen Todavía Ese Problema O Posiblemente Sea Él El Que No Tenga Una Señal De Internet En Este Momento Si Se Escucha Bien Si Se Escucha Bien Si Se Escucha Bien Si Ahí Que La Señal De Internet Del Compañero Muy Bien Perfecto Bien Se Está Oscureciendo Un Poco Más Claro Claro Porque Todavía Está De Día Pero Ya Se Ve Oscuro Muy Bien Entonces Alguna Duda Hasta Este Momento Juan Carlos Creo Que Me Levantó La Mano Por Ahí Así Es Licenciado Solo Que Yo tengo Una duda En cuanto Al artículo 46 De la Constitución Dígese Que estaba Buscando En el En el Diccionario De la Real Academia Española Pero Quería Saber Cuál Es el Concepto De Reeminencia Porque Dice En el Artículo 46 Preeminencia Del Derecho Internacional Se Establece El Principio General De Que En materia De Derechos Humanos Los Tratados Y Convenios Aceptados Ratificados Por Guatemala Tienen Reminencia Sobre El Derecho Interno Entonces Para poder Comprender Digamos De una Mejor Manera Este Artículo Reminencia A que Se A que Se Refiere Muy Bien Gracias Por su Pregunta Su Observación Muy Importante Y Básicamente Pues Me Me Regresaría Yo A la Famosa Pirámide De Kelsen Y Básicamente La Palabra Preeminencia Es que Va a estar Digamos Que por encima Del ordenamiento Jurídico En este Caso El ordenamiento Jurídico De Guatemala No con eso Estoy diciendo Que sea Encima O sobre La Constitución Sino que O sea Tiene Preeminencia Sobre Normas Ordinarias Entonces ¿Cómo Lo Podríamos Ver De Otra De Otra Manera Por ejemplo Dentro De Nuestra Familia O sea Están Los Hijos Están Los Papás Están Los Abuelos Y Tal Vez Están Los Nietos Entonces La Máxima Figura Que Nosotros Respetamos Va a Ser Por ejemplo Nuestro Abuelo Por El Conocimiento Que Él Tiene Por La Experiencia Y Porque Ha Mantenido Unida La Familia Entonces Abajo Del Abuelo Pues Va a Estar El Papá Y Así Sucesivamente Van a Estar Los Hijos Los Nietos Bien Nietos Y así Para Abajo Pero Veamos Que Este Abuelo Podemos Decir Que Se Encuentra O sea Se Encuentra Supeditado En este Caso Pues A Una Norma Por Así Por Decirlo Que O sea Regularmente Lo que Él Dice Es Ley Y Eso Debe De Hacerse Pero O sea Para Que Alguien Más Pueda Venir A Imponer Digamos Su Voluntad Tiene Que Respetar La Norma Que En este Caso Se Ha Hecho Y Por Acá Por ejemplo Como Dice Obed Que Los Tratados Están A la Par De La Constitución Básicamente Si Si Es Así O sea De Todo Ordenamiento Jurídico Guatemalteco Y Cuando Un Tratado Internacional Quiere Ingresar A Nuestro Ordenamiento Jurídico No Necesariamente O sea Vamos a Decir Porque Ya Lo Reconocimos Está Por Encima De La Constitución No Entonces Este Va A Entrar A Través Del Control De Convencionalidad Entonces Las Convenciones En Este Caso En Materia De Derechos Humanos Van A Ser Observadas Por El Estado Guatemalteco Pero En Este Caso La Corte De Constitucionalidad Va A Analizar Si es Si es Consultada Claramente Si Determinados Artículos O si Determinado Ordenamiento Internacional O sea Un Convenio Un Tratado Una Declaración Una Si Realmente Riñe O no Con Algunos Artículos Constitucionales O Alguna Norma Que Se Encuentre Dentro De Nuestro Ordenamiento Jurídico Interno Es Así Que Van A Determinar Ellos Cuáles Si Y Cuáles No Entonces Es Lo Que Platicamos En La Segunda Tercer Clase Que Nosotros Vamos A Tener Ese Ese Poder Por Ejemplo De Poder Decir Qué Artículos Si Y Qué Artículos No Entran En Dentro De Tema De La Pena De Muerte Era El Que Más Platicábamos Creo Yo Sobre Ese Tema Que En Guatemala Existe La Pena De Muerte Está Vigente Sin Embargo Pues No No Se Está Aplicando Ahorita Pero Existen Los Convenios Internacionales Donde Dice Que La Pena De Muerte Está Está Prohibida No Debería De De Aplicarse Que En El Caso Estado Guatemala La Internacional Sobre Ese Sobre Ese Tema Entonces Acá La La Corte De Constitucionalidad Es Consultada Cuando Se Acepta Un Determinado Tratado Porque Una De Las Figuras Va A ser La Aceptación Y Posteriormente La Ratificación De Ese Tratado Internacional Ante Pues El Órgano Que Que Sea El Que Tenga Digamos Esa Potestad Ya Sea Que Sea La Organización De Las Unidas Los Estados Americanos Entonces Básicamente Por ahí Es Donde Donde Podría Decirle Compañero Juan Carlos Creo Que Era el Que Había Hecho La Consulta Es Esa Previnencia Que Va A estar Siempre A la Par De La Constitución No Encima Entonces La Única Excepción Que Hemos Tenido Hasta Este Momento Es En El Derecho Laboral En El Tema De Del Indubio Prooperario Que En Este Caso Pues El Convenio 95 Si no estoy Mal De La OIT Que Por ejemplo Hace la Interpretación Del Tema Del Salario Que Es Cualquier Emolumento Que Pueda Recibir Una Persona Como Tal Y Que Se Van Integrando Como Parte Del Salario Entonces Es Uno De Muy Específica Que Más Adelante La Vamos A Ir Viendo Dice Luis Igual Aquí Que Los Tratados No Deben De Alterar El Orden Público Y Precisamente Pues Esa es Una De Funciones De La Corte De Constitucionalidad El Observar Que No No Exista Controversia Entre Una Norma Nacional En Este Caso Constitucional Y Una Norma Extranjera Entonces Igual O sea El Congreso De la República Debe De Conocer Previamente Los Acuerdos Que Se Quieran Firmar A Nivel Internacional Para Que Estos Puedan Primero Pues Aprobarse A Través De No Se Recuerdan Ustedes Cómo Dijimos Que Se Aprueban Las Leyes Acá En Guatemala Por El Voto De La Tercera Parte De Los Diputados Gracias Daniel ¿Alguien Más? Por El Voto De Las Dos Terceras Partes De Los Diputados Vamos a Ser Más Generalizados Las Leyes Quienes Las Aprueban Son Los Diputados El Congreso La República De Guatemala En Este caso Pues Entonces Es El Organismo Legislativo Entonces Ellos Tienen Este Vemos que Están Investidos Para Poder Emitir Las Leyes Del País Y En Este Caso Los Tratados Internacionales Que Se Acepten Por El Estado De Guatemala Van Ingresar A Nuestro Ordenamiento Jurídico A Través De Un Decreto En Este Caso Un Decreto Legislativo Y Como Realmente Pues Hay Primera Lectura Hay Segunda Lectura Tercer Lectura A veces Pues Son Conocidos De Una Como Un Caso Especial De Urgencia Pero Todo Eso Pues Tiene Que Ir Acompañado De Un Dictamen Muchas Veces Dictamen Presupuestario A Veces Un Son Varios Los Actores Involucrados Dentro De Todo Este Proceso Para Que Puedan Avalarse Porque En Materia De Derechos Humanos Son Obligaciones A Nivel Internacional Las Que Se Están Adquiriendo Entonces Si Es Importante Que Se Han Consultado Los Órganos Técnicos Que En Este Caso Como Les Comentaba Es La Corte De Constitucionalidad Muchas Veces Se Le Da Oportunidad También A la Sociedad Civil Se Hacen Mesas De Diálogo De Trabajo Para Poder Ir Analizando Pues Algunos Artículos Dentro De Esas Normas Internacionales Que Pueden Resultar En Su Momento Lesivos Para Para El Estado De Guatemala Entonces Sería Básicamente Por Por Esa Razón Entonces Pues Ya Vimos Acá Lo Que Son Los Elementos Y Ahorita Pues Quisiera Más O Menos Que Ustedes Se Familiaricen Un Poco Con Con La Constitución Política República De Guatemala Los Que La Tienen A La Mano Pues Ya Pueden Más O Menos Ver Cómo Es Que Está Estructurada Y Tal Vez De La Lectura Que Ustedes Hagan Ahí Dos O Tres Personas Me Dicen Qué Estructura Ven Y Cómo Es Que La La Pueden Visualizar En Lo Que Están Viendo Pues Buenas Adelita Yo veo Primero Primero Es Lo De La Parte Dromática Y La Parte Orgánica O Práctica Como Usted Lo Menciona Ahí Es Lo Primero Que Yo Alcanzo Visualizar Luego Cómo Es Que Está Dividido Cada Una De Las Partes Y Cómo Se Concentra En La Constitución Así Es Aquí Básicamente Lo Que Yo Quiero Es Que Ustedes Vean O sea Por ejemplo Está Estructurada Por Ocho Títulos Tiene Una Parte Que Es Dogmática Que En Este Caso Va A A Establecer Directamente Todo Lo Que Es Relacionado A La Persona Y Al Tema De Los Derechos Humanos Luego Vamos A Encontrar Una Parte Orgánica Que Lo Que Va A Hacer Desarrollar Lo Que Son Las Actividades Del Estado Propiamente Entonces Por Es Que Decíamos De Que Es Para Gobernantes Y Gobernados O El Pueblo De O O De Esto Se Va Plasmado A Través De Esta Parte Orgánica Porque el Estado tiene la obligación de respetar los derechos humanos, el derecho a la vida, todos los derechos que sean implícitos a la persona como tal. Entonces, también se definen cuáles son las obligaciones del Estado dentro de esa parte. Y esa parte orgánica, que es la segunda, pues encontramos entonces cómo va a estar distribuido o organizado ese poder público, cuál es su estructura y su organización, o esa forma de funcionamiento que va a tener. Y encontramos pues otra parte que se denomina la parte práctica, que aquí vamos a encontrar los medios de protección de la Constitución, que en este caso va a ser las garantías constitucionales y la defensa del orden constitucional. Y pues también se va a desarrollar lo que es el tema de las reformas a la Constitución, así como las disposiciones transitorias y finales que existieron en este caso en 1985, cuando la Asamblea Nacional Constituyente pues emitió esta Constitución, que no podía ser de aplicación inmediata en algunos sectores. Entonces tenía que ir paulatinamente cambiando y reformándose, hasta que ya entró en vigencia plena, total o completamente, ¿verdad? Bueno, entonces sí quería que ustedes ya empiecen a familiarizarse. Si bien es cierto, ahorita vamos a ver un poco de cuestiones más teóricas. Siempre es importante que ustedes ya tengan esa idea de cómo se ve en la práctica una Constitución, para que cuando vayamos viendo los elementos y viendo también el tema de la evolución de las Constituciones, podamos comprender por qué es tan importante esta pantalla que ustedes están viendo ahorita, porque básicamente acá se encuentran todas las conquistas, todo lo que se han logrado a través de los años o básicamente ya un par de siglos, dentro de la Constitución, dentro de las ventajas y la forma de gobierno que tenemos ahora, acá en Guatemala, y porque tenemos, entre otras cosas, por ejemplo, la libertad de expresión. Bueno, entonces, pues, básicamente acá encontramos nosotros esta importancia de por qué es indiscutible que la Constitución, como una ley fundamental, pues básicamente es esa norma suprema que va a establecer ese orden jurídico del Estado y cuál es esa jerarquía que tiene, ¿verdad?, tanto para los gobernantes como para los gobernados. ¿Alguien me va a hablar por aquí? Sí, perdón. Entonces, pues, como comprendimos ya de lo que hemos platicado, el sistema jurídico guatemalteco está regido entonces por una Constitución política que va a ser ese instrumento jurídico, que si ustedes vieron ya la primera parte, que es la dogmática, vamos a comprender que va a proteger lo que es la vida, la seguridad, la igualdad, el desarrollo integral de la persona, y en este caso con un enfoque social que busca transformar la vida humana bajo el ideal de suprimir lo que es la explotación del hombre por el hombre, protegiendo también a los económicamente débiles o las partes más débiles, a fin de darle una vida, en este caso digna, como humanos que son. ¿Por qué creen ustedes que digo yo esta parte? ¿Será que me la estoy inventando? ¿O será que la Constitución en sus primeros diez artículos me dice lo relacionado a este tema y por eso me estoy apoyando yo con esta redacción? En los primeros artículos aparece todo lo que está relacionado a lo que está hablando el libro. Gracias Jeremia, por casualidad los tiene usted a la vista, solo para que me dijera los cipíratas. ¿Sí saben ustedes cuáles son los cipíratas? ¿Alguien que me pueda leer por favor? ¿O alguien que tenga su Constitución a la mano? ¿Listo Lick? Hágame el favor de irse hasta el último título, al título octavo, donde están las disposiciones transitorias. ¿Ya estamos por ahí? ¿Es al final de la...? Exactamente. Dos setenta y nueve. Yo no lo compré, le deseo el paso al compañero. Bueno, muy bien, busquemos el artículo veinte del transitorio. ¿No sería epígrafe de Lick? ¿Qué manda? No sería epígrafe. Sí, sí, epígrafe. Sí, que proceden a los artículos de esta Constitución no tienen validez interpretativa, no pueden ser citados con respecto al contenido y alcances de las normas constitucionales. Exacto, muy bien, muchas gracias. Entonces, los epígrafes básicamente es como que ese título que se le pone a cada artículo, que nos permiten a nosotros poder identificar algunos, alguna situación muy específica, alguna normativa que se encuentra dentro de un artículo específico. O sea, para algunos es más fácil decir el epígrafe que el artículo, o lo pueden realizar de las dos maneras. Entonces, si por ejemplo nos vamos al artículo primero, dice protección a la persona. Entonces, si bien es cierto, no tiene ese sentido interpretativo como tal de protección a la persona, pero, o sea, al leer, pues interpretamos nosotros que se refiere básicamente a ese tipo de protección. Y dice, por ejemplo, el Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, y su fin supremo es la realización del bien común. Entonces, el artículo 2, pues, básicamente va a regular lo referente a los deberes del Estado. Y ya dentro del tema de los derechos humanos, pues, hay un título desarrollado directamente que entre muchas cosas, pues, lo principal es el derecho a la vida. Habla del derecho a la libertad de igualdad, la libertad de acción, el tema de la detención legal. Y así sucesivamente, pues, se van desarrollando, pues, varios de esos. Entonces, sí, por eso creo que ustedes comprendieran un poco de qué es un epígrafe que no tiene un sentido interpretativo como tal, sino que es solamente una especie de apoyo, ¿verdad? Entonces, pues, básicamente, como les decía, ya hablar de una constitución puramente, en ese caso, política, y lo vemos así, sería como que marcar un atraso en lo que es la organización de un Estado. Bueno, ¿pero por qué? Básicamente, pues, porque la sociedad humana no está compuesta únicamente de hombres políticos, sino también, por ejemplo, hay grupos civiles. Entonces, la constitución debe de abarcar, por ejemplo, ideas amplias en donde los derechos, en este caso sociales, puedan aparecer como un resultado de la evolución de la vida política y social. De lo contrario, pues, no podríamos hablar nosotros de una constitución que pudiera garantizar el bienestar de sus habitantes. Veamos que las constituciones del pasado eran totalmente políticas. Entonces, se fundaban en los principios liberales e individuales. Y, pues, ya, veamos, las más contemporáneas se caracterizan, en este caso, por su recepción de las tendencias sociales. ¿Por qué tienen, por ejemplo, el objeto de poder asegurar el triunfo, el progreso de la democracia? Y, más si esta, pues, es reindicatoria. ¿Ustedes creen que la constitución de Guatemala es una constitución socialista? No, licenciado, ¿será democrática? Muy bien. Yo considero que sí. ¿Te manda? Yo sí considero que sí. Recuerden que acá tenemos la persona humana, fines y deberes del Estado. Entonces, si ustedes le dan una ojeada a la constitución, van a encontrar una parte que desarrolla el tema social como tal. Entonces, sí, nos gustaría que le den una ojeadita a la constitución. Porque, después del artículo 44 y 46, los que ya tuvieron la oportunidad de ver la constitución, van a ver que el capítulo segundo desarrolla lo que son los derechos sociales. Entonces, dentro de los derechos sociales, encontramos la primera sección, que es la familia. Luego de la familia, encontramos lo que es la cultura. Y así sucesivamente, vamos encontrando también el tema de las comunidades indígenas, lo desarrollado al tema de la educación. Y también desarrolla el tema de las universidades. También, por ejemplo, podemos decir que regula el tema de la seguridad social, de la salud, de la asistencia social, del deporte también. Y también desarrolla lo que es el trabajo. Entonces, volvería yo a preguntarles a ustedes. ¿Creen ustedes que nuestra constitución es socialista? Sí. Sí. ¿Y licenciado? Socialista. Anteriormente me decía que no. Ahí hay que darle otra revisadita a la constitución. Sí, tiene razón. Sí, licenciado. No, no, eso no. Es importante que podamos leerla ya con un sentido más analista, más analítico. Ya no solamente por leerla, sino que interpretar por qué es que está organizada de determinada forma. Y pues para eso, básicamente, es esta teoría de la constitución que nos va a servir para ir comprendiendo cómo es que esta se va desarrollando. Entonces, como les digo, pues básicamente existe una, ahora pues existe una visión que es la de elevar a una categoría fundamental. Una serie, en este caso, de derechos tanto civiles, de derechos políticos, de derechos económicos, de derechos sociales y culturales, que puedan garantizar básicamente a los habitantes de una nación, primero, pues una vida digna que les pueda permitir, en este caso, atendiendo su condición de seres humanos. Ya que digamos que estos mismos derechos que se encuentran dentro de la constitución política de la República de Guatemala son los que la Organización de las Naciones Unidas ha denominado, en este caso, como derechos humanos. Entonces, tienen un objeto, que en este caso es su protección, que se han firmado declaraciones y convenios, pactos sobre esta materia. Entonces, Guatemala, pues no es ajena a estos avances en materia de derechos humanos. Y por eso es que la constitución política del 85 incorpora en ese título segundo, que ustedes ya vieron, el tema de lo que es de los derechos humanos, que en este caso lo divide en dos partes, que son los derechos individuales y los derechos sociales. Entonces, la constitución es muy bonita, si ustedes ya la ven desde otro punto de vista y la empiezan a escudriñar, porque se encuentran derechos civiles, por un lado. Por otro lado, están derechos políticos, están los derechos económicos, están los derechos sociales y los derechos culturales. Entonces, también hay, inclusive, pues, de derecho al ambiente, los denominados, o tal vez en algún momento lo van a escuchar ustedes, como los DESCA. Pero, dentro de esas disposiciones más importantes que tiene una constitución como tal, que en este caso es la de la guatemalteca, es precisamente ese tema de los derechos humanos y esa preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos. Entonces, dentro del tema de los derechos humanos podemos resumir que dentro de este se van a enumerar lo que son los derechos individuales y lo que son los derechos sociales. Y dentro de esos derechos sociales van a revestir de mayor importancia lo que son la enumeración que se realiza respecto a, por ejemplo, el derecho a la salud, el derecho a la seguridad, a la asistencia social, y lo que se va a hacer es que se va a hacer un ratito, mamá. Al trabajo. Por favor, va a pedir que apaguen ahí el micrófono a la compañera. Lilian. Gracias. Y, pues, básicamente va a reconocer esa preeminencia del derecho internacional, como le platicaba ya el compañero hace unos minutos, en materia de derechos humanos, porque dicha preeminencia la va a reconocer en este caso sobre el derecho interno. No así, hago la aclaración nuevamente sobre la misma Constitución, porque según la doctrina de la Corte de Constitucionalidad, ésta se ubica dentro de la cúspide del ordenamiento jurídico. Entonces, dentro de la cúspide es a la par de la Constitución. Entonces, espero darme bien a entender en esa parte. Y, pues, básicamente, el artículo 46, pues, habla de esa... Bueno, no habla, establece la preeminencia del derecho internacional, estableciendo, básicamente, ese principio general en materia de derechos humanos. Los tratados y convenciones que son aceptados y ratificados por Guatemala van a tener preeminencia sobre el derecho interno. Y se acuerdan ustedes, entonces, que tiene que ser aceptado y también ratificado. Entonces, son dos procesos o dos momentos totalmente diferentes. Entonces, ya luego van a ver ustedes de que, o sea, esos instrumentos internacionales tienen que ser depositados en el seno de las Naciones Unidas y a través de los diferentes instrumentos de canje para que surtan sus efectos a nivel internacional y también a nivel nacional. Entonces, ahí, pues, ustedes van a ir encontrando otros artículos que, básicamente, pues, nos van a ir complementando nuestra lectura, nuestra comprensión inicial de lo que es la teoría de la Constitución. Por ejemplo, el artículo 45, vamos a encontrar que reconoce el derecho a la legítima resistencia. El artículo 58, pues, establece lo que es la identidad cultural y dentro de eso, pues, va a reconocer lo que es la diversidad cultural, étnica y lingüística de Guatemala. O sea, eso lo pueden amarrar ustedes con el artículo 58 y también con el artículo 66. Porque también, por ejemplo, se reconoce ese pluralismo político dentro del denominado derecho de asociación. Entonces, aquí se dan cuenta ustedes que se va mezclando el tema político, el tema cultural, el tema socioeconómico. También, por ejemplo, hay una libertad de funcionamiento de los partidos políticos, de las organizaciones políticas, tanto de formación como de funcionamiento. Esto, pues, ya lo vamos a ver en unos artículos más lejitos, por ahí, por el 2223. Y, pues, básicamente, ahí vamos a encontrar o nosotros vamos a reconocer que existen, pues, instituciones y también principios relacionados, pues, a ese funcionamiento, que es la Corte de Constitucionalidad, el Procurador de los Derechos Humanos, el Tribunal Supremo Electoral, y que estos van a estar revestidos, en este caso, de principios. Básicamente, son esos principios que rigen la Constitución y que van a informar al Estado de Guatemala sobre, por ejemplo, lo que es la primacía de la persona humana como sujeto y como fin del orden social, que se va a reconocer a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y también morales de la sociedad, y que va a impulsar, digamos, la plena vigencia de los derechos humanos. Entonces, también se predica dentro de esa Constitución lo que es la legitimidad, que, digamos, que en su sentido fáctico y jurídico, básicamente, cuando una fuerza y autoridad del poder constituyente, en este caso, que descansa la decisión del pueblo, son reconocidas. Entonces, esta legitimidad constitucional se va a afincar, básicamente, en los Estados democráticos, en este caso, nacionales, en dos sujetos. Primero, pues, en el que recae el poder del Estado, que va a ser el pueblo. Y el segundo, en los sujetos que lo ejercen, que en este caso van a ser los representantes. Pues así, básicamente, todo sistema político se va derivando de esa validez. Y para que puedan ustedes ir comprendiendo esos principios filosóficos y doctrinarios de la Constitución, ustedes pueden leer el preámbulo de la Constitución y los considerandos, porque ahí es donde se encuentra toda esa exégesis del ordenamiento jurídico de Guatemala, de la Constitución Política como tal, y de por qué es tan importante esta. Entonces, yo creo que así daríamos fin a esta sesión, básicamente, pues, hablando de estas primeras generalidades de la Constitución Política de la República de Guatemala. Espero, pues, que haya sido un poquito más dinámica que las anteriores clases. En algún momento, pues, vamos a ir intercambiando ahí. Tal vez más adelante, pues, podemos crear algunos cajuto o algo, algunas actividades más interactivas para que ustedes estén más... más amenos en esta cuestión. Y, pues, principalmente, pues, que estén aprendiendo ahí esos conocimientos que se les están impartiendo. Entonces, les dejo abierto el micrófono por si tienen alguna duda para poderla revisar.